¿Qué es el periodo legislativo? ¿Qué es el periodo legislativo? Sino de cada venezolano que no se ha acostumbrado ni va a tolerar una dictadura. Quiero hacer referencia a los millones de venezolanos que dejaron solo en el fraude a la dictadura el 6 de diciembre, pero que también se expresaron en las calles el 12 y alzando la voz en nombre de Venezuela. La dictadura durante semanas ha estado intimidando a los diputados una y otra vez. El dictador ha hecho referencia a que nos va a colocar presos como si necesitaran un nuevo parapeto o un nuevo instrumento como que hoy que pretenden usurpar, habiendo militarizado el Parlamento Nacional para perseguir. O es que no lo hicieron con la constituyente. O es que no lo hicieron con cada uno de los organismos represivos de la dictadura. O es que no lo hicieron también con lo que ellos reconocieron en su momento con diputados cooptados y sobornados por ellos mismos, militarizando el Parlamento del mismo 2020 con diputados sobornados, y como sea referencia al primer vicepresidente, pagados con monedas, como lo hicieron con jugas a nuestro señor Jesucristo. O es que la dictadura ha tenido algún tipo de reparo en asesinar, torturar, censurar, en este caso la prensa libre. El primer mensaje a Maduro es que estamos aquí, de pie. No solamente por la necesidad de la institucionalidad e interlocución legítima del Parlamento. Estamos aquí de pie por nuestra gente. Estamos aquí de pie por los que no se rinden. Estamos aquí de pie por los que quieren regresar a su país. Estamos aquí de pie por el gremio y el sector salud. Estamos aquí de pie por los que nunca van a bajar la mirada antes y por lo que es justo. Estamos aquí de pie porque nos corresponde representar a millones de venezolanos que quieren cambio en este momento de Venezuela. Estamos aquí de pie porque no vamos a sucumir ante las amenazas y el terror de una dictadura. Estamos aquí porque vamos a lograr la libertad de Venezuela. Único mandato encomendado, por cierto, a este Parlamento con mayoría en el momento en que arrebatamos a la dictadura el Parlamento Nacional. Porque esto no fue un regalo. La construcción de mayoría no fue un regalo. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional fue un proceso doloroso de cada una de las víctimas, familiares que han pasado por ese proceso. El trabajo de las ONGs, de los defensores de derechos humanos. El reconocimiento de la comunidad internacional no es un regalo amable a la sociedad civil. Es una conquista y una lucha diaria ante una dictadura que hoy mantiene cercado o asediado los hogares de nuestros diputados. Preguntando por sus familiares, creyendo con eso que no íbamos a estar instalando un nuevo periodo legislativo. Creyendo que apostando a la policía política del régimen en las puertas de nuestras casas, iban a intimidar a la necesidad de libertad y democracia de un país. El mensaje es muy claro al dictador y a los que pretenden hoy renovar, no un Parlamento, renovar una constituyente, darle otra forma, o es que ya no habían secuestrado el Palacio Federal Legislativo, o es que ya no habían tomado militarmente con la constituyente ese espacio. Es la renovación de la desfachatez. Es la renovación y la revelación simplemente de la dictadura. No es un elemento reconocido por ninguno. Y miren, aquí lo importante para nosotros es que este espacio sirva. Y me quiero detener y hacer un paréntesis aquí. Hace unos días, y producto de la censura, llevando el mensaje a los venezolanos para alzar la voz, para rechazar el fraude, para solicitar la ayuda y el apoyo internacional, para ratificar la necesidad de una solución al conflicto que atraviesa Venezuela a través de elecciones presidenciales parlamentarias libres y justas, entregando un volante a una ciudadana, a una venezolana joven, me preguntaba, ¿y esto sirve? Haciéndome referencia al mensaje que estábamos añadiendo en ese momento para que los venezolanos alzaran la voz. Yo le expliqué la importancia de la participación ciudadana, yo le expliqué la importancia de los mecanismos de participación, de la constitución, le expliqué la importancia de mantenernos unidos y movilizados, factores fundamentales en esta lucha ante la dictadura. Le expliqué adicionalmente por qué mecanismos como este eran importantes en un momento, luego de una pandemia mundial, poder expresarnos y revelarnos ante el régimen. Y me vuelve a increpar con una bebé, estimo de tres años, agarrada en la mano, y estimo tres años porque era muy similar a Miranda, mi hija, de tres años, y me vuelve a preguntar, ¿y esto sirve? No me está hablando de la consulta, no me está hablando del Parlamento, no me está hablando de los mecanismos de participación, me está hablando de su vida, me está hablando del país. Esto sirve. Este esfuerzo, este sacrificio, sirve. Esta necesidad y este grito de cambio y respeto a la constitución sirve. Este parlamento sirve. Esta resistencia enarbolada por cada uno de los venezolanos sirve. Este país sirve. Quiero decirle, sí sirve. Sí sirve el esfuerzo. Sí sirve el sacrificio. Sí sirve la determinación. Sí sirve respetar nuestra constitución. Sí sirve el salvagos. Sí sirve trabajar por esos hombres y mujeres que no se rinden y que están dando todo por Venezuela. Lo que no sirve, lo que no sirve, así aparenten poder, así militaricen el Parlamento y queden reflejados una vez más en los libros de la historia como violadores de derechos humanos, como delincuentes en contra de la humanidad, es pretender atropellar y que no haya respuesta. Es creer, pretender violar la constitución. Que no se levanten uno, dos, miles, millones en Venezuela. Lo que no le va a servir a la dictadura es ese fraude, como no le sirvió el 20 de mayo del 2018. Lo que no le va a servir a la dictadura es el discurso de quien hoy propusieron para ocupar funciones en el Parlamento Nacional y lo tenemos clarito de lo que va a hablar. Mire, van a hablar entre comillas de diálogo. Van a hablar entre comillas de reconciliación. Palabras vacías. Cuando hay más de 300 presos políticos en Venezuela. Cuando están señaladas por delitos de deshumanidad. Que se sometan a la justicia universal. Si creen, entonces, en la verdad. Diálogo y negociación. Palabras que suenan muy bien a nivel internacional y por eso las utilizan. Eso lo tenemos que entender como sociedad. Porque la dictadura lo que pretende es secuestrar esas frases, secuestrar esas palabras que son reconocidas mundialmente como mecanismos de resolución de conflictos. La reina de la resolución de conflictos a nivel mundial es la negociación y por eso lo utiliza la dictadura. Nosotros tenemos que significar que es distinto. Porque se quieren aprovechar y apropiar del lenguaje. Se quieren aprovechar y apropiar de un momento complejo del país que saben muy bien que no les va a servir. Ayer mismo, nuestros aliados a nivel internacional no solamente reconocían este parlamento, no solamente reconocían a esta comisión y a la comisión delegada, a la junta directiva, al presidente encargado. También rechazaron todos los países ese fraude. Así que cuando ustedes escuchen hoy a quienes pretenden usurpar funciones hoy, quien funge de interlocutor, del dictador en definitiva, las palabras, escuchen bien lo que está de fondo en este momento y en juego para Venezuela, que es la necesidad de una solución al conflicto. No son los medios o mecanismos que estamos discutiendo. Los nuestros han sido la constitución, la no violencia, el respeto a los derechos humanos, los de la dictadura, la muerte, la violación a los derechos humanos, la persecución y la censura. Así que el llamado hoy a la comunidad internacional que nos ha acompañado en este proceso es sencillo, es muy sencillo. Es respaldar los mecanismos de solución al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Los mecanismos en el medio no se puede prestar para confundir por parte de la dictadura. Para nosotros los temas aproximación a solución siempre son un sí y lo han sido y lo hemos demostrado al tema humanitario que hoy padece y sufre Venezuela agravado por la dictadura. Y durante todos estos últimos meses, miren, fuerzas políticas nos han llegado a nosotros también hablando de transiciones. Y las transiciones se construyen y las hemos estado construyendo con capacidades, con construcción de mayoría, con propuestas y alternativas de solución a cada uno de los venezolanos con propuestas claras y alianzas internacionales transparentes, legítimas, al proceso que hoy atraviesa Venezuela. Quienes insisten en decir que lo que hay que hacer ¿cómo es que hay que hacerlo? son convocadas las cosas que esto sí, que esto no, que no hay nada que consultar, que es como ellos dicen o no es. Miren, me van a disculpar amablemente en este momento que estamos atravesando de Venezuela. Y hable además en primera de liberación, de debate, de construcción de capacidades, de inclusión, de generar gobernabilidad y posible y futura estabilidad a un país para sustituir un totalitarismo por otro. Es decir, ¿queremos construir la transición? Hemos construido capacidades. Queremos dar a conocer al país la viabilidad de cada una de las propuestas que se ponen sobre la mesa. Lo hemos hecho y lo hemos estado construyendo. Queremos recuperar la libertad y la democracia sin afanes de protagonismo, sino con un plan conjunto. Bienvenidos todos a participar en este momento. Vamos a hacerlo. Eso sí, juntos. Poniendo todo el pecho que es lo que espera hoy Venezuela. no distribuir culpas si asumir los errores. No asumir el pacto unitario, sino la misma contra. hoy es momento de hacer las críticas constructivas desde la sociedad civil, pero que el liderazgo político de este país asuma las críticas propias y las discuta desde el adentro. Desde la necesaria unión para enfrentar esta dictadura, ningún análisis que no tome en cuenta que estamos enfrentando a violadoras de derechos humanos simplemente es un análisis sescado, corto, a la realidad avieza hoy Venezuela. Y no es para agregar de variables a un conflicto ya bien complejo. Es para apreciar un diagnóstico necesario para poder tener la solución precisa en este momento. Hago pública una vez más la convocatoria que me han hecho y me han escuchado tantas veces. Hagamos realidad este 2021 no solamente ese consejo político de la unión de todos los factores en Venezuela para lograr la transición a la democracia en Venezuela. Las transiciones se construyen y hemos estado construyendo una alternativa de solución al país. La importancia de este Parlamento Nacional no solamente es el respeto necesario a nuestra Constitución no solamente el respeto a nuestros electores y el respeto a quienes confiaron en nosotros para lograr salir de esta dictadura y que sirva este país y nuestra vida. La importancia de este Parlamento Nacional es poder tener y lograr la interlocución necesaria para garantizar soluciones y alternativas al conflicto que atraviesa Venezuela. No han escuchado la convocatoria. No han escuchado salir de mí una palabra una palabra en contra de ningún líder venezolano. Solamente respeto y admiración por el sacrificio de cada uno. Pero es el momento el señor Enrique Capriles señora María Corina Machado Henry Ramos Leopoldo López Omar Rosa Manuel Rosales Julio que tanto han hecho es el momento del último llamado de la patria. Del llamado a cada uno de ustedes. no los convoqué por cargos convoqué a cada uno por la necesidad de reconstruir este momento y conseguir una vía definitiva para lograr la transición a la democracia. Desde mi condición como presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional convoco por esta vía a todos a construir no con Guaidó por cierto que fue el debate y el dilema de algunos de cara a la consulta popular con este Parlamento Nacional con la interlocución legítima de este país con el respeto a nuestra gente a nuestros ciudadanos a los electores que dieron su voto de confianza a la línea de defensa de la república y la democracia en este país que es este Parlamento Nacional estos diputados que levantan y alzan la voz y dan la cara ante su gente les presentamos hoy además y tenemos fechas importantes el 23 de enero tenemos fechas importantes en el camino es en la calle donde construimos mayoría es en la calle donde se logren y se conquistan las reivindicaciones de cada uno de los sectores el día de ayer veíamos como se desplomaba un puente en la principal arteria vial de Venezuela un día antes ven asesinado a un indígena Pemón y hay que decir las cosas por su nombre por cierto asesinado por falta de atención médica asesinato por parte de la dictadura a un preso político indígena una dictadura que le declaró la guerra a los ciudadanos venezolanos y ustedes dirán no suena exagerado decir que la dictadura declaró la guerra a los ciudadanos analicemos ¿cuántos millones de refugiados tiene Venezuela? más de 5 millones ¿cuántos millones de venezolanos están en hambruna potencial hoy? ¿cuántos hay hoy en hambruna? un tercio de nuestra población 9.1 millones de venezolanos en hambruna hoy en Venezuela la moneda ¿existe el Bolívar? hoy no existe la moneda la destruyeron reconocieron por vía de los hechos la destrucción de la economía venezolana reconocieron por vía de los hechos la destrucción de la economía que negaron durante años que hicieron el control cambiario como la economía le pasó por encima a la dictadura no va a ser distinto con la sociedad y la democracia por vía de los hechos tuvieron que reconocer una dolarización el uso de moneda fuerte para poder y atención con esto no lo hicieron pensando en el sueldo de las enfermeras no lo hicieron pensando en el sueldo de los profesores no lo hicieron pensando en la beca de los estudiantes no lo hicieron pensando en eso lo hicieron pensando en la protección de sus élites cuando crece la gran desigualdad en Venezuela porque quien tiene acceso hoy a divisa más que las mafias que generó la dictadura en este momento en Venezuela a la dictadura no le importó de ninguna manera los 20 anteriores años de destrucción de la economía para reconocer su fracaso por vía de los hechos les interesó sostenerse unos días más protegiendo a sus élites económicamente no a nuestro pueblo desasistido hoy y vulnerable producto del azote de una dictadura y ante eso y por eso estamos aquí diputados y por eso estamos aquí de pie a pesar de la persecución a pesar de las amenazas a pesar del miedo que pretende infundir una dictadura a pesar del show que estarán haciendo en minutos en el palacio federal legislativo secuestrado por una dictadura de un proceso que nadie reconoce que tendrá el mismo resultado que la constituyente que tendrá el mismo resultado que el 20 de mayo del 2018 señalamientos y hoy señalados como delincuentes de lesa humanidad con recompensa por 15 millones de dólares señalado por la corte penal internacional por la justicia universal hoy hoy es el momento entonces de certezas no solamente de la existencia de este parlamento del fortalecimiento de la interlocución de la convocatoria necesaria porque nos encontrarán en las calles con los venezolanos exigiendo una solución al conflicto porque sirva nuestro país porque sirva Venezuela porque sirva este sacrificio de cada uno de los venezolanos que ha costado su vida a que su familia regrese a vivir de su sueldo tranquilamente a abrazar a su familia en navidad ¿cuántos venezolanos pudieron reunir a su familia en navidad? ¿cuántos venezolanos pudieron reunir y cenar tranquilamente con la certeza del mañana? esa es la lucha hoy de los venezolanos no es una lucha entre Guaidó y Maduro no es una lucha entre un parlamento y otro allá va a querer llevar el debate a la dictadura atención con esto atención con esto la dictadura va a querer llevar el debate a que esto es un conflicto entre un parlamento y otro y entre Guaidó y Maduro no, no es así no es así es la lucha de una sociedad de todo un país enfrentando a una guerra no declarada de una dictadura que se traduce en muertos refugiados hambre a favor de la dignidad 90% del país excede dignidad y libertad nos vamos a callar vamos a dejar el país a unos delincuentes señalados por delitos de lesa humanidad la respuesta es evidente y la estamos dando aquí el día de hoy la dictadura apostó una y otra vez a que nos íbamos a ir del país la dictadura apostó una y otra vez amenazó al entorno y la respuesta es sencilla aquí estamos y la respuesta es sencilla aquí está el parlamento nacional defendiendo a los venezolanos la constitución y por supuesto el derecho a ser libres a construir un futuro en este país aquí estamos y aquí vamos a estar aquí vamos a estar la dictadura pretende cubanizar la política aniquilar a la alternativa democrática con esa guerra no declarada que tienen en contra del ciudadano pero con los indicadores de países hoy como Siria con los indicadores de países hoy como el Congo a nivel de hambruna a nivel de hiperinflación no tenemos par no hay de economía de poder adquisitivo de sueldo mínimo no hay par lamentablemente el peor es el Bolívar y Venezuela indicadores de países en guerra y nos toca entonces ponernos firmes al lado de nuestra gente así que con la certeza y el esfuerzo y la tarea todos los días pendiente de reunificar a todos los factores de fortalecer la alternativa democrática se levanta una vez más no solamente un parlamento sino un país a convocar a su gente a convayarlas en sus reivindicaciones a lograr la libertad de Venezuela con la certeza y la tranquilidad que no solamente estamos haciendo todo lo necesario sino que vamos a lograr ver una Venezuela libre y democrática y